Vamos a ver un tipo de consulta que a veces se necesita que se llama consultas top n, es decir, aquí bien dice, top n análisis sería análisis de los n principales, es decir, igual que hacemos en la radio, aparece en la lista de los top 40, los top 40 y todo esto, pues en una consulta, las consultas top n, lo que buscan son los n valores más grandes, digo aquí, o más pequeños, porque si lo ordenas a la inversa, los más de algo también serían los menos, ¿vale? Ejemplos de consultas tipo que podríamos pedirnos con top n, serían por ejemplo, cuáles son los 10 productos más vendidos o los 10 productos menos vendidos, los 3 empleados que ganan más, las 4 últimas incorporaciones a la empresa, es decir, todas estas consultas tienen en común que buscas un top y una cantidad de los extremos de los más o los menos, ¿de acuerdo? Bueno, pues este tipo de consulta, vemos aquí un poco la sintaxis, pero antes de que volveremos aquí a la sintaxis, quiero explicar por qué se hace con esta sintaxis. Ojo, esta sintaxis sería en Oracle, ¿eh? En Oracle, en Oracle, esta sintaxis, porque en MySQL o en otros sistemas gestores, el top n funciona de otra manera y quizá en algunos de ellos es incluso más simple, ¿vale? Pues eso, antes de entrar en la sintaxis del top n, quería enseñaros el por qué se hace así con la explicación de una columna especial llamada Rownum, que vemos aquí, que lo estoy, por ejemplo, seleccionando en una consulta, simplemente digo Select from Employees y selecciono todas sus columnas, pero le añado esta palabra especial llamada Rownum para que veáis el efecto que tiene. Mira, cuando yo ejecuto esto, ¿vale? En la columna Rownum, lo que me está poniendo es un valor de 1 en 1 incremental numerándome los registros, ¿vale? Pero lo que quiero deciros es que esta numeración ahora mismo ya existía en la base de datos, es decir, para que entendáis esto, mirad que yo tengo una ordenación creciente con el Rownum, pero yo querré hallar en el ejemplo que voy a hacer un top n del salario. Resulta que por casualidad, cuando yo miro el salario, los primeros, los tres primeros que ganan más serían estos tres, que es el Stephen King y tal, pero luego no está ordenado por salario. Luego tengo uno que gana 9.000, 6.000 y tal, y luego más adelante tengo uno, la Eleni Zulz, que gana 10.000 y pico, y gana mucho más que el que está en cuarto lugar aquí, que es Alexander Hunol. Es decir, esto no está ordenado por salario, y yo querría los top n, sean los top 5, los top 10, lo que sea por salario. Pero lo que íbamos, aquí tenemos la columna Rownum, que está asociada a una ordenación específica, tal y como han sido insertados los registros en esta base de datos, ¿vale? Mirad, si yo ejecuto la misma consulta con el Rownum, pero ordeno por el Rownum descendente, cuando ejecuto esto, observamos que está asociado los mismos números que antes, el 1 a Stephen King, el 2 a Nenacochard, el 3 a Alex de Han, y el 4 a Alexander Hunol, dependientemente de que este gane menos que otros de aquí, ¿vale? Eso quiere decir que el orden del Rownum ya estaba establecido antes de, bueno, por defecto en la base de datos. Bueno, el Rownum es una columna que utiliza, es una columna o un operador, un operador no, una palabra reservada, ¿vale? Que utilizaremos de la manera siguiente, que es para cortar un número de filas a una cantidad que queremos. Por ejemplo, esta de aquí, que si hago lo mismo que hemos hecho antes, select el Rownum y tal, por ejemplo, allí es where Rownum menor que 5, me va a seleccionar aquellos cuyo Rownum es menor que el número 5, ¿vale? Y si lo ejecutamos así, ¿vale? Vemos que me selecciona aquellos que tenía el Rownum menor que 5, es decir, el 1, 2, 3 y 4, que eran estos de aquí. Pero acordaos que el Alexander Hunol cobra 9.000 y no era ni mucho menos el cuarto. Simplemente yo estoy diciéndole que esta consulta con el Rownum menor que 5, córtamelo aquí y me está cortando estos 5. Con lo cual, si yo ahora esto lo ordeno por el salario y hago un Order by Salary, si es el salario quedará ascendente, entonces tenemos de menos a más. Si lo pusiera descendente, para ver, queriendo emular una Top N, lo voy a poner así, ¿vale? Si yo hago esto, me sale aparentemente, o sea, 4 registros, es Rownum menor que 5, me salen 4 registros, me está ordenando por salario descendente, pero lo que quiero que veáis es que estos no son los Top 4. Los Top 4 no serían esto, ¿por qué? Porque el Alexander Hunol no era el cuarto que más ganaba, era el que estaba numerado con el Rownum, el número 4, y al seleccionar los 4 primeros y cuando ya los he seleccionado con este Rownum, ordenarlos por el salario, pues me los pone así, pero no es una consulta de los Top 4. Eso quiero que quede claro porque es lo que, para que entendáis, la sintaxis que tiene Oracle para hacer los Top N, que no puedo hacerlo de esta manera. Y un pequeño detalle también que quiero que veáis y que entendáis es lo siguiente, el Rownum solo funciona poniendo menor o igual o menor que un número, ¿vale? Pero si le pongo, por ejemplo, Rownum mayor que 5, que esto parecería tener todo el sentido del mundo, quiero aquellos cuyo Rownum es mayor que 5, pues cuando ejecutamos esto, no da error, pero no da absolutamente nada, lo cual es un poco como que está pasando aquí, ¿no? Y lo mismo, tampoco funciona con un igual. Si yo quiero que el Rownum igual a 5 me lo presente, o sea, aquel registro que tenía el Rownum con el número 5, ¿vale? Lo voy a poner así, o el Rownum igual a 5, pues tampoco funciona, ¿eh? Solo funciona con el menor o menor o igual, ¿eh? Y ve, mirad, ¿eh? Que si poníamos la primera que era esto, con el Rownum, le quito el descendente, ¿eh? Que lo mostrase, cuando yo ponía el igual a 5, el Rownum igual a 5 en el fondo, yo querría que me mostrase el Brunsherd, ¿eh? Pero ya hemos dicho que el Rownum solo funciona con el menor, menor o igual, para quitar, para cortar una serie de registros, pero no funciona ni con el mayor ni con el igual, ¿vale? Bueno. Dicho esta explicación del Rownum, para que entendierais esto, vamos a ver ahora la sintaxis del top n. Pues mirad, en Oracle, la consulta para hacer el top n, sería, ya lo digo aquí, mediante una consulta anidada o con una select en el from, es decir, esta consulta que tenemos aquí en azul, la voy a poner en recuadro, si os fijáis, es una consulta en la que yo le digo sobre la tabla, o las tablas, lo que quiera, puede ser una join, todo lo que quiera, muy grande, pero yo quiero una consulta y la estoy ordenando por la columna en la que quiero hallar el top n, es decir, por la columna, sea ascendente o descendente, pero por la que yo quiero cortar. Claro, cuando yo esta tabla la ordeno y la pongo en el from, en la consulta principal, que es la de fuera, estoy haciendo una select from, esta tabla, le voy a llamar, por ejemplo, t1, es igual, en la que ya está ordenada por el criterio que yo quiero, ¿para qué? Para que, al hacer la select from esa tabla, cuando yo le ponga el row num y lo corte, como ya está en el orden que quiero, si el row num es, por ejemplo, menor que 5 o menor que 4, estaré cortando por ese valor y me estará dando los top n, porque ya digo, en esta consulta previa ya están ordenados por ese criterio, por eso, hemos de hacerlo de esta manera, hemos de hacer una select en el from y en el from ponemos previamente la consulta con un order by del que quiero hacer el top n, ¿vale? Por ejemplo, digo, ejercicio este, muestra los nombres y los salarios de los 3 empleados que ganan más de la compañía, ¿eh? Los 3 que ganan más. Pues fijaos, en la select primera hacemos una consulta de el apellido, el salario total, pero ordenamos por el salario descendente, es decir, en esta consulta ya tendríamos ordenado por salario descendente y luego hacemos una select sobre esa tabla y cortamos el row num para que sea menor o igual que 3. Si ejecutamos en oracle vamos a poner esto por aquí. Mirad, voy a hacer primero la select que está dentro del from para que veáis que esta consulta me da los apellidos y los salarios ordenados, eso quiere decir que en cuarto lugar tengo el de 13.000 y no el que teníamos el ex, creo que era el hunol que tenía 9.000, pues ahora tenemos por orden descendente del salario, con lo cual cuando yo corte el row num o si corto por aquí o por allá o por donde sea voy a tener en este orden los que los que tengo, los que están numerados en el top n que yo quisiera. entonces ahora si ejecuto la consulta top n sí que me salen los tres primeros si le pongo por ejemplo menor o igual que 5 para que salgan los cinco primeros observamos que ahora sí tenemos en cuarto lugar el que tiene que ser el de 13.000 y en quinto el de 12.000 ¿vale? con la select en el from y además tenemos aquí un ranking que aprovechando que el row num me los numera le he puesto aquí en la consulta principal el row num le he llamado con el alias rank para que tengamos este numerito ¿de acuerdo? y así tengo digamos como el orden en el que lo quería. Bien y este ejemplo de top n serviría para cualquier otra consulta por grande que sea por cualquier otra consulta que tú le pones la que quieres aunque provenga de joins de grupa y lo que sea la pones en el from la ordenas sobre todo ordenarla en el from ordenarla y luego en la principal pues le sueles pedir el row num como el número de orden para que salga y luego el resto y aquí el row num cortando con las filas que tú quieres ¿de acuerdo? eso sería lo estándar bien la explicación del top n sería esta pero ahora vamos a unas pequeñas puñetitas que os pueden ocurrir o son como consultas basadas en esto que os podrían pedir y que son muy interesantes por ejemplo imaginaos que yo quiero hacer como una especie de top n pero quiero sacar solo el empleado o sea el quinto empleado que gana más pero quiero sacar solo el quinto claro si yo lo miro aquí y veo que el row num o el rank es el número 5 lo más natural que yo querría hacer sería pues si le pongo where row num igual a 5 aquí pero hemos visto antes que el row num poniendo igual a 5 o lo que sea pues sale vacío y no funciona es decir tengo un problema es que quiero hallar el quinto pero no puedo hacerlo con lo del row num vale bueno dejo como estaba que eran los 5 primeros para ejecutar y mirad para hacer esto en oracle mirando por internet supongo que encontrarás también otras formas yo encontré o miré bueno pues encontré esta triquiñuela para conseguirlo que es lo siguiente no nos deja con el row num y tampoco digamos si le hemos puesto el a ver si le hemos puesto rank como en este con este alias y le pongo where rank igual a 5 en el where los alias de columna no funcionaban ya lo vimos vale entonces esto me dice que rank es inválida identificar es decir el rank no lo puedo usar aquí en la en el where vale entonces sigo teniendo el mismo problema bueno pues la triquiñuela es la siguiente mirad esta consulta funciona perdón con el menor o igual o sea esta funciona y esto es una tabla vale esto es una tabla que ya la he partido aquí aunque tenga bueno aunque tenga el row num se la podría quitar por ejemplo si yo le quito el row num y que me las ponga todas en el web vale esta consulta funciona y está numerado con una columna llamada rank bueno pues si esto me lo tomo como si fuera una tabla y hago una select from esta tabla tendré esta columna y ya no será basada en el row num ya estará basada en un número llamado rank es decir mirad esta es la consulta que he dicho que me ha funcionado que acabo de hacer pues voy a hacer esta select de momento digo asterisco from y pongo entre paréntesis aquí pongo el punto coma y ahora le voy a pegar aquí dentro en el from esta que era la que antes me funcionaba numerando con el row num es decir tengo todo esto esto de aquí que funciona y me da lo mismo ya tengo digamos la columna llamada rank en esta que no es row num entonces en esta que acabo de hacer si pongo where rank igual a 5 ejecuto esto y fijaos que el 5 era es Higgins que cobra esto cuando yo ejecuto esto vale me sale el quinto que es Higgins quien dice el quinto podría poner el octavo el cuarto o el tercero o lo que sea o incluso si yo quiero por ejemplo el tercero el quinto y el octavo pues le podría poner where rank in el 3 el 5 el 8 y de esta manera con esta subconsulta de una subconsulta pues tenemos el tercero tengo el tercero que cobra más el quinto que cobra más y el octavo que cobra más con sus correspondientes salarios entonces podemos hacerlo o a nivel salteado o con el between lo que sea pero lo que quiero decir es que al hacer esta consulta en el en el from entonces tenemos como dos consultas del from anidada una que era para hacer el el top para ordenarlos por el top y la otra para poder poner la columna rank y rank o order lo que quieras y poder seleccionar con ella ya habéis visto el problema que teníamos por eso lo hemos tenido que hacer de esta manera bien pues el top n estaría terminado lo que es en oracle y ahora pues quizá valdría la pena ver en otros sistemas gestores que no tenemos este recurso porque el run num no existe por ejemplo mysql como se haría un top n en mysql pues mira de mysql es incluso más sencillo que en oracle porque porque se hace mediante una cláusula llamada limit y además no hace falta tener una subconsulta en el from es decir tú haces una select y la ordenas por lo que tú quieres y primero se supone que hace esto es decir hace esta select ordenada y después del order by le pones la cláusula y eso es lo importante limit y la cantidad que quieres que saque entonces sin necesidad de hacer la select en el from ni nada por el estilo si ejecutas esto ya salen fijaros eh los cinco empleados que más ganan porque si fijáis en el salario eh que cuando antes me salía mal en oracle si no lo hacía con la subconsulta en el from el cuarto me salía que ganaba nueve mil y era otro aquí me sale bien ordenado por salario y me ha cortado los cinco los cinco primeros ¿de acuerdo? o sea es mucho más sencillo en mysql hacer un top n ¿eh? lo que pasa es que al no tener el row num tenemos el problema de que si yo quiero poner el ranking y poner el numerito que le acompaña lo que antes era en oracle el row num el poner el uno dos tres cuatro cinco pues aquí es un poco más más complejo es decir aquí pregunto si queremos hacer por ejemplo sacar del tercero al quinto ¿cómo lo haríamos? bueno pues fijaos del tercero al quinto está la cláusula limit que hemos visto pero existe el limit con dos parámetros que sería lo que se llama offset y cantidad es decir cuando pongo limited con dos parámetros el primer número me está indicando el offset sería a partir del cual pero claro teniendo en cuenta que cuando le pongo el primero un cero significa que es a partir del siguiente es decir si el limit fuera cero pues sería a partir del número uno si el limit le pongo dos sería a partir del tercero que es lo que yo quería a partir del tercero esto sería a partir del que quieres y este tres sería cuantos quieres la cantidad el primero es el offset y luego la cantidad eso quiere decir que si yo ejecuto esto fijaos que me da a partir del tercero que era el ex dejar por eso a partir del tercero por eso aquí he puesto el número dos y quiero tres si quisiera cuatro pondría aquí cuatro veis y me quedarían los cuatro siguientes a partir del tercero fijaros lo que he dicho si pongo cero sería a partir del primero que era el Stephen King el Stephen y los otros cuatro y si quisiera a partir del segundo he de poner un uno este es el offset que he llamado aquí sería la segunda que es la nena cochar por eso pongo a partir del uno y coge cuatro bien esto sería si quiero entre entre dos es decir sería como un top n pero quiero solo del tercero al quinto pero todos consecutivos bueno y ahora viene un pequeño recurso MySQL en Oracle ya estaba acabado y ya lo hemos visto todo como se haría con aquella triquiñuela pero MySQL aquí pregunto y si queremos que aparezca un número indicando el orden tipo RONUM como antes es decir que me numere los top n con el 1 2 3 que hasta ahora pues en MySQL no lo hemos conseguido o por ejemplo como hemos hecho antes en Oracle si queremos que me ponga el tercero el quinto y el octavo exclusivamente y no los otros bueno pues existe una triquiñuela que encontré por internet vale la pena bueno si miráis en otros sitios podéis encontrar pero esta me ha gustado especialmente que es esto de aquí fijaos lo que hace con esa triquiñuela es definir una variable llamada RONUM y lo que hace es hacer una SELECT en el FROM donde pone una tabla que simplemente o define esta variable con el número 0 es decir la inicializa con 0 y le llama como alias R y hace una JOIN como solo tiene un valor hace una JOIN claro es un producto cartesiano pero un producto cartesiano de un valor me da solo uno o sea no se multiplica y lo que hace es unirlo con employees ¿para qué? para ir poniendo en el RONUM la anterior más uno y de esta manera el efecto que tiene es ya lo veréis o sea os quedáis con el recurso o lo copiáis y es simplemente para ejecutar lo siguiente mirad cuando yo hago esto lo que me pone es estoy ordenando fijaros por el salario descendente ordeno por el salario descendente pero en la SELE que yo pongo este RONUM lo que hace es numerarme de uno en uno todos los valores ¿de acuerdo? fijaos un pequeño detalle y es que si no lo inicializase de esta manera es decir mirad si yo pongo esto mismo pero hago from employees y le quito esta inicialización del R y simplemente cojo el RONUM y pongo el RONUM más uno fijaros que como yo tenía 20 empleados cuando lo ejecuto la segunda vez me empieza a contar del RONUM a partir del 21 y si yo ejecuto otra vez esta consulta me hace lo mismo pero me empieza a contar del 41 es decir que si no lo inicializamos a cero siempre va a añadirle 20 a lo que se ha guardado en memoria del anterior por eso si ejecuto otra vez el de arriba vemos que al haberlo inicializado a cero otra vez que era este pues me numera el RONUM de esta manera y claro ahora que ya lo tenemos esto con esta triquiñuela pues ya podemos hacer lo que queríamos que es lo siguiente mirad voy a quitarle esto para que veáis una cosita y es si hago una select y en el from le pongo lo otro que estaba numerado que es una select en el from vale le voy a quitar en el where este de momento para que veáis que si yo hago esto la select en el from ahora me va a dar un error por lo siguiente mirad porque mysql necesita dice que cada tabla derivada debe tener su propio alias es decir así como en oracle al hacer una select en el from y aquí le ponía el resultado de una tabla y lo ejecutaba bien mysql me dice que esto que es una tabla debería tener un alias entonces si yo el alias le llamo por ejemplo t1 esto ya se va a ejecutar por ejemplo le pongo aquí t1 y ejecuto esta consulta y ya me da me da pues una select en el from de esta tabla pero ahora ya tengo una columna llamada row num con un alias que está numerado entonces ahora si que le puedo poner aquí where por ejemplo row num between between 4 and and 7 o no sé si era yo había preguntado si era así el bueno pues es igual entre 4 y el 7 ya sabéis lo que quiero decir ¿no? entonces si ejecuto esto ¿vale? me salen aquellos que están con el row num entre el 4 y el 7 y tengo entre dos valores y ya tengo digamos en el salario pues entre el cuarto y el séptimo perfectamente y esto me permitiría lo que hemos dicho antes por ejemplo el tercero el quinto y el octavo si le pongo where row num in y le pongo que sea 3 5 y 8 entonces ahora también tendría la que hemos hecho antes equivalente en oracle y con esa trequiñuela hemos conseguido ponerle en mysql una columna numerando el orden y además podemos escoger con una select en el from pues lo que queramos ya exactamente pero tener en cuenta lo que hemos dicho que si solo queremos los top n los top n con el limit ya era suficiente esto último que he explicado ha sido para estas otras consultas un poco más avanzadas en las que pedíamos pues por ejemplo pues un número en particular de orden porque también hemos visto que si queríamos por ejemplo del tercero al quinto en mysql incluso no hacía falta con el limit y el offset ya lo hacíamos el problema era si queríamos tener la columna esta numerando de uno en uno que también nos permitía más flexibilidad que con esto del limit como no tiene el equivalente al row num si no hacemos lo de la variable esa pues es lo que hemos tenido que hacer en segundo lugar vale bueno y sobre todo quedaos con que en oracle pues es este tipo de de sintaxis necesitamos hacer una select from la tabla ordenada y luego fuera de esta la principal le ponemos el row num con la cantidad que queríamos seleccionar y esto serían todas las cosas que se podrían hacer con o variantes sobre una consulta top n ya digo la consulta de la subconsulta puede ser con joins o todo lo grande y compleja que quieras simplemente tienes que ordenar por el criterio que quieres hallar los top n y hacerlo de esta estructura y bueno pues eso sería las top n ahora practicarlo